Y mi dinero es un helo de mi madre Mi madre me dice, ven y quédate Porque es a la noche, yo qué puedo hacer Yo estaré por ahí, la invitaré a salir Yo voy a recorrer la ciudad como yo Soñé Y mi madre me dice, ven y quédate Sábado a la noche, yo qué puedo hacer Yo estaré por ahí, la invitaré a salir Yo voy a recorrer la ciudad como yo soñé Sábado a la noche, yo qué puedo hacer Y mi dinero es un helo de mi madre Mi madre me dice, ven y quédate Sábado a la noche, yo qué puedo hacer Yo estaré por ahí, la invitaré a salir Yo voy a recorrer la ciudad como yo Sábado a la noche, yo qué puedo hacer Yo estaré por ahí, la invitaré a salir Yo voy a recorrer la ciudad como yo soñé ¡Sábado a la noche! ¡Sábado a la noche! Yo estaré por ahí, la invitaré a salir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!